A gusto me marcaré, porque disfruté en la vida Amigos, todo y a montón, que ya ven por aquí, mira Y es el amor más sincero, de mi mujer consentida Que tú en el recio la banda, cuando me vayan bajando Y aquella que me quisieron, que no se quede en el corazón Mejor que no me la mandan, que allá le estaré escuchando La muerte no tiene niña, que se le ocurre ahora llega Que al mundo vine a gozar, la vida mientras se muera Y es el rey de con la banda, el día que yo me muera Con morir no te dejas, que en mi caso yo quisiera Tal vez el más allá, me van en la borrachera Y como me voy a tomar, yo todos haré lo que quieran Que tú en el recio la banda, cuando me vayan bajando Y aquella que me quisieron, que no se quieren llorando Mejor que toquen la banda, que allá le estaré escuchando Que tú en el recio la banda, cuando me vayan bajando